El testigo contra Benedetti que fue asesinado por los irreverentes. Aunque hay periodistas enfocados en limpiar el pasado criminal de Armando Benedetti, presentándolo como un ciudadano impecable cuya vida e integridad está en peligro, no puede olvidarse el talante criminal de quien hasta hace poco fue el hombre clave del petrismo. Benedetti Villaneda ha sido protagonista de los peores actos delictivos. Fue el articulador del desfalco a la educación en el departamento de Córdoba, crimen que fue denunciado por este portal a finales del año 2016. Uno de los testigos contra el entonces senador era el exsecretario de Educación de Córdoba, José Miguel Chica Chica, cuyo caer fue hallado el 11 de junio de 2014. En el informe final de la necroxia práctica al cadáver se lee que, en el estudio se demuestra que la muerte es un producto de una asfixia por compresión de las estructuras cervicales, lo que se denomina estrangulamiento por cuerda y de esta manera se determina que la causa es violenta tipo homicidio. Curiosamente Benedetti se ha referido a la muerte de Chica Chica diciendo que ese individuo murió de infarto. ¿A qué se debe su interés en la muerte de una persona en particular? ¿Por qué ha mentido sobre la causa de ese deceso? Lo cierto es que han pasado nueve años desde que el exsecretario de Educación de Córdoba fue asesinado y el crimen continúa impune. Llama la atención que Chica Chica perdió la vida pocas horas después de haber anunciado a la Fiscalía General colombiana sobre los detalles del desfalco al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio de Córdoba, operación criminal que desembocó en el robo de poco más de 80 millones de pesos. Ahora que Benedetti ha perdido los fueros con lo que ha podido evadir la acción de la justicia es importante que se desempolve el caso de José Miguel Chica Chica y se esclarezca quien ordenó su muerte, quien se benefició con el silenciamiento de ese testigo que precisamente había advertido que en su matriz de colaboración para el esclarecimiento de los hechos estaría al mando Benedetti Villanera.